Música Ustedes ven en imágenes ese arsenal de armas Que fueron incautadas Y finalmente aparece como responsable de las mismas Un menor de tan solo 14 años Fue detenido por agentes de la Policía Nacional Ya lo conocen a esta hora de la mañana como el Free Fire Paraguayo A juzgar por este armamento, por esta cantidad E inclusive municiones que fueron encontradas en su poder Nosotros ya estamos en comunicación telefónica Con el comisario Flaminio Quinteros Subjefe del Departamento de Investigaciones Regional Canindeyu ¿Cómo le va, subjefe? Buen día Muy buen día para usted y la audiencia Bueno, este menor nos llama muchísimo la atención, comisario El hecho de la importante cantidad de armas ¿Cómo justifica todas ellas? Asimismo, el día de la fecha Estaba prácticamente en comisión flagrante Inmediatamente después de haber cometido un hecho de justo Este adolescente fue aprehendido por personal de este departamento Conjuntamente con personal de la Comisaría Primera del Salto del Guairá Inmediatamente después de haberse producido su aprehendición Él manifestó que los objetos ocultados estaban en un patio abdío Constituyéndose ahí los intervinientes En donde encontraron seis armas largas de aire comprimido Prácticamente réplicas de armas pesadas Que se usan legalmente en la Fuerza de Seguridad Y 21 pistolas de aire comprimido también Ah bueno, comisario Entonces estamos hablando de réplicas y armamentos de aire comprimido Obviamente igual son peligrosos Igual pueden ser utilizados para un asalto ¿Verdad? Imitando las originales Asimismo, eso justamente con los intervinientes Estuvimos hablando de eso Uno mirando así de la distancia Parece un arma real de calibre Claro, estas armas fueron hurtadas De un local que se dedica a este tipo de negocios ¿Verdad? El armamento para cacería más que nada Asimismo, de un local de caza y pesca De nombre Máster De la ciudad de Salto del Guairá Más bien estas armas serían deportivos, digamos Deportivos Me estaba fijando que también se incautaron de balines de plomo Asimismo, balines para aire comprimido 200 unidades de plomo 4.55 Asimismo, asimismo Son municiones preparadas para este tipo de armas La peligrosidad de este tipo de armas comisarios Golpea y mucho lastima Si bien no hay peores de los casos No existe riesgo de muerte Igual la imitación, decíamos hace rato Podría ser utilizada por un asalto Pero también hay gente inconsciente Que suele utilizarlo para lastimar animalitos, por ejemplo Asimismo, justamente de verdad Las armas así de aire comprimido De repente para animales Sería letal Inclusive también puede ocasionar daños A la persona misma De repente Le agarran a una parte débil del cuerpo Digamos ¿Qué pretendía hacer el menor con estas armas? ¿Revenderlas? ¿Él tiene antecedentes, comisario? ¿Qué se sabe de su actividad? Y nosotros ahora Este adolescente aprendido Se encontraba con otra persona Que en el momento Que constituyó al lugar Los intervinientes Ya pudo escapar Estamos detrás de esa persona Estamos tratando de identificar Y proceder a la prevención del mismo Son personas Lastimosamente Actualmente tenemos Varios menores Así adolescentes Que están en Así temas de Consumo De estupefacientes Y muchas veces cometen Son la mayoría de las veces Ellos son los que cometen Pero a los hechos punibles Lastimosamente Comisario, muchísimas gracias Por esta comunicación En principio Nos alarmaba la noticia Porque parecían armas reales De hecho lo son Sin embargo Réplicas Y de aire comprimido Muchísimas gracias Por este contacto Comisario Quintero A la hora Comisario Quintero Comisario Quintero Comisario Quintero Comisario Quintero Comisario Quintero